Las distintas cámaras empresariales de México solicitarán a las Secretarías de Hacienda y Economía la condonación del pago de impuestos estatales, municipales y federales, además de las cuotas obrero patronales, según dijeron, en un intento para mitigar las afectaciones en Oaxaca, derivadas del conflicto magisterial que lleva ya más de 70 días. Con el respaldo de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa privada planea elaborar una propuesta de rescate económico para esta entidad, que sería presentada la próxima semana a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de la Secretaría de Economía y de Fonso Guajardo. Hay impuestos, Álvaro, hay impuestos municipales propios de los municipios, hay impuestos estatales, está en el caso del Estado, el 3% de la nómina, hay un porcentaje que se cobra al impuesto al operaje, por mencionar algunos, está el tema de las cuotas obreras patronales, el tema del Infonarit, hay temas en el gobierno, en impuestos federales como el IETR, el tema del momento donde las empresas están imposibilitadas de poder darse enfrente, y por el otro lado ver mecanismos como te comentaba, ahí apoyo al empleo, al tema de Fondo Oaxaca, algunos recursos que vayan destinados directamente a las empresas, como el tema de Inavent que acaba de mencionar hace unos días. Una vez que el documento sea presentado y avalado, los empresarios comenzarían un estudio para cuantificar el monto total al que ascienden las pérdidas arrojadas por el conflicto magisterial y cuyas repercusiones han sido más graves en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa y Valles Centrales. A través de Nacional Financiera vamos a estar revisando el tema de Fondo Oaxaca, por aquellas empresas que han caído en bora, para poder estructurar su deuda, generar un plazo de gracia, poder pensar inclusive en estar renegociando, generando crédito, y tratar de diseñar algunos esquemas de financiamiento para capital de trabajo, ahora que finalmente lo que visionamos nosotros en ese sentido es que nosotros somos para poder fortalecer a las empresas, necesitamos capitalizar para que puedan tener recursos para poder comprar o reponer inventarios y que puedan seguir operando sus negocios. Hasta hace dos semanas, el monto de los daños por las movilizaciones ascendía, según Coparmex Oaxaca, a 3 mil millones de pesos. Podrán ser los tres meses que llevan ahorita el conflicto, si se alargan puede ser cuatro o cinco, y a posterior a eso estaríamos pidiendo algunos otros meses adicionales, porque la reactivación económica no se da de inmediato. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.